Bueno, buenas tardes a todos y todas. Terminando ya el año y como hemos hecho todos estos meses, desde marzo a la última semana de cada mes, tratamos de tener estos espacios de formación permanente que desde escenarios saludables, como que pretendemos que complementen lo que nosotros tratamos de hacer durante todo el año, que es la formación comunitaria en prevención del suicidio, yendo a distintas comunidades, comunicándonos a través del Zoom con distintas realidades, pero es una formación la que damos nosotros, que es básica, y queremos ir complementando con otras tantas formaciones. A lo largo de todo esto, este es el segundo año que venimos haciendo estas charlas, las charlas las estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, están subidas algunas a la página web, estamos haciendo el traslado de la web a la YouTube, así que si nos buscan en el canal de YouTube, como escenarios saludables, ahí se inscriben, se anotan en el canal, van a ver distintas opciones, están charlas de formación permanente, y ahí estamos subiendo todas las charlas, ya subimos las del año 2021, y ya la semana que viene vamos a empezar a subir las de este año. Así que bueno, les agradezco a todos y todas por el acompañamiento durante todos estos meses, todos los que nos convocan, todos los que nos apoyan, les aviso que en marzo del año que viene, escenarios saludables va a cumplir 10 años, cumplimos 10 años del primer viaje que hicimos a Monte Quemado, así que prepárense, si vieron en los festejos del mundial, más o menos así va a ser nuestro festejo, vamos a conseguir un micro para ver si conseguimos poder avanzar hasta el obelisco. Felicitaciones. Sí, sí, somos... Bueno, no, algo vamos a hacer, pero acá por la zona de Morón, seguramente. Bueno, antes de agradecer a Diana, los que quieran un certificado de esta charla, el chat, su nombre y apellido, y una dirección de mail, entonces les vamos enviando el certificado. Sé que esto nos hemos atrasado un poquito, pero en estas vacaciones vamos a ponernos al día con todos los certificados que estamos debiendo, inclusive los de este. Bueno, agradezco sobre todo a Diana, que más allá de que nos acompaña en esta charla, en realidad ella nos ha acompañado durante estos últimos años, a los estenarios ayudables, y que, yo tengo que decir al título personal, la valoración y el reconocimiento que ella tiene acerca de lo que hacemos, ha sido como el aliciente para profundizar el compromiso, porque una vez se empieza y no sabe bien si está dando pasos seguros, y el apoyo de ella, la orientación, ha sido para nosotros fundamental. Así que es una alegría poder contar a Diana en esta última charla de este año, y es una forma de agradecerle públicamente por todo lo que nos ha brindado durante todo este tiempo. Así que Diana, todo tuyo. Bueno, gracias Marco, sobre todo gracias por esas palabras, porque como en la reunión de SOS, un amigo anónimo de hace poco tiempo, que cumplieron 50 años, así que también estaban de festejo, Nelly está por ahí, es muy emotivo encontrar el movimiento social que hace alguien que se compromete desde lo comunitario, y más allá de su formación, empuja en el trabajo horizontal a toda una comunidad, y digo horizontal en el mejor, en el más entrañable de los sentidos, porque la verticalidad a mí no me gusta, y entonces el trabajo del entramado, como es un tejido, me parece sumamente importante, y ese tejido lo hacen todas las ONG que trabajan desde distintos lugares, de distintos ámbitos, de distintas situaciones. SOS trabaja en atención telefónica, anónima, ustedes es presencial, directa, en plataforma, no todas las ONG la han podido hacer, en estos 20 años que trabajo en este tema, antes trabajaba en cuestiones comunitarias, pero en otras temáticas, o en temáticas más generales de salud mental, cuando en estos 20 años, luego de la crisis del 2001, nos empezamos a interiorizar con un grupo de profesionales en trabajar en este tema, y en formarnos, y formar gente en este tema, nos dimos cuenta cuánto, cuán importante era el trabajo de la transversalidad, y abandonar ese espacio que muchos profesionales de la salud tenían, que era entender como en un sisma las cuestiones de salud mental y los ámbitos profesionales, con las cuestiones del trabajo comunitario. Debíamos establecer lazos muy entrañables, debíamos trabajar en conjunto, debíamos en ese sentido, y creo que yo hago el esfuerzo todo el tiempo, de no hablar en difícil, porque nos tenemos que entender, y justamente por eso, es que, para todos los profesionales de la salud mental, es un desafío trabajar en prevención de suicidio, porque tenemos que llegar al otro, y además de llegar al otro, dejar que el otro llegue a nosotros. Ese lazo primigenio que se forma en el vínculo con alguien, es el trabajo que sostiene. A mí, en general, en los escritos, ¿se escucha ahí? Sí, hay alguien que está, le pedimos que todos apaguen, por favor, su micrófono, así no interfiere. Ahí está. Ahí yo lo escucho. Entonces le decía que en general cuando hago escrito para un libro, para un congreso, para lo que fuera, es una costumbre en general de los profesionales, casi como una especie de convocatoria a la escucha, avanzar los escritos con una, dos, hasta tres frases de alguien reconocido, no necesariamente profesional de la salud o de la salud mental, a veces es un escritor, a veces es una frase de alguien que nos toca a nosotros en relación a eso que vamos a transmitir o escribir. Y a mí en esto de los dos conceptos de hoy, de reparar y cuidar, que son creo conceptos complementarios, se me acorrieron dos autores que en realidad vengo leyendo más asiduamente en el último tiempo, tal vez tenga que ver con el tema de la escritura, de retomar el tema de la escritura, que son a mi gusto uno muy entrañable porque tiene muchos años, creo que debe haber cumplido ahora, si no calculo más, 98 o 94 por ahí, que es Boris Irunlich con el que voy a cerrar la charla con una parte de su escrito. Boris Irunlich para aquellos que no lo conocen es psiquiatra, neurólogo, fue psicoanalista, durante mucho tiempo, es el inventor del concepto de resiliencia, nació en Polonia en plena guerra, es de una generación de dos o tres generaciones posteriores a la de Freud, se formó con todo el grupo del movimiento freudiano y coincidente con la salida de Freud de la zona de conflicto en la segunda guerra mundial, hacia Londres, falleció, Boris Irunlich que estaba en Polonia, fue rescatado teniendo ocho años debajo de una pila de fallecidos, así la llama él, que habían sido fusilados y él siendo un niño había quedado de alguna manera protegido para él entre esa gente que eran sus familiares, sus amigos, sus seres queridos, sus vecinos. Alguien escuchó que él hablaba, alguien le tendió una mano y 40 años después en una charla que dio en una conferencia él contaba esa situación, una señora le escribe o le dice en el medio de la charla, esa parte no la recuerdo precisamente bien, pero sí lo que él le dijo era que ella era una enfermera que en esa época era muy jovencita, no tenía más de 20 años y que ella era la persona que le había extendido su mano y lo había sacado de allí. ¿Cómo podía corroborar él que había sido ella? Ella le describió exactamente la ropa que tenía puesta y él era el único que sabía la ropa que tenía puesta. Nunca lo había contado y algunas cosas creo que no las recordaba como el detalle de unas mediecitas que él tenía puestas o unos zapatos. Entonces fue muy entrañable para él haber trabajado durante toda su vida en recuperación de trauma y encontrarse con quien de alguna manera había iniciado esa vocación muchos años antes que es auxiliar a otro. Y el otro es con esta frase de Boris Irunnik un libro muy importante que después se los voy a citar voy a cerrar porque me parecen que son más de cierre y voy a abrir con un pequeño escrito que tiene que ver con el tema del lazo social de alguien que está bastante de moda que seguramente muchos de acá lo deben haber escuchado que se llama es un filósofo se llama Byung Chul Han el nació en Corea del Sur y estudió en la Universidad de Friburgo filosofía y se recibió en teología también en la Universidad de Múnich en Alemania escribió mucho sobre Martin Heidegger y tiene estudios postdoctorales en arte cultura y demás entonces habla en un sentido amplio voy a comenzar con un pequeño párrafo de él en su libro La desaparición de los rituales se los recomiendo que dice así En el camino el pensar ha perdido por completo su elemento lúdico se asimila al cálculo pero los pasos del pensar no son fases del cálculo que prosigan con lo igual son más bien jugadas o pasos de baile que generan algo totalmente distinto un orden completamente nuevo de las cosas todos somos jugadores es decir ahí toma una frase de Badillard dice así todos somos jugadores todos nosotros somos jugadores es decir esperamos ardientemente que de que de cuando en cuando se desvanezcan por un momento las cadenas racionales que lentamente van ganando terreno y que siquiera por breve tiempo el orden transcurra de modo totalmente distinto que se produzca una maravillosa precipitación de los acontecimientos en relación a eso en este este recapturar el elemento lúdico que creo que tiene que ver el lazo social el lazo humano que nos nos convoca a todos es poder trabajar en eso que es una de las cuestiones más nodales del lazo lúdico que es el placer el placer del encuentro el placer del encuentro con un otro el placer de eso que nos saca del narcisismo que nos saca de la mirada especular de mirarnos en el espejo de mirarnos solo a nosotros que nos pone en relación con un otro con un otro significativo porque en la medida en que lo miramos pasa a ser un otro significativo para nosotros ya no es cualquier objeto del entorno es algo que se distingue del entorno y que se constituye como algo especial digo esto porque cuando estamos trabajando con el tema de la prevención muchas veces escucho en supervisiones y demás un fuerte cuestionamiento que lo creo válido de cada una de las personas que auxilian cuidan asisten a alguien desde distintos ámbitos que se preguntan sobre y bueno y qué importancia va a tener lo que yo diga o haga en un momento tan pequeño de una vida tan larga como es la de una persona o sea un niño o alguien de más de 90 años no lo sé no importa y yo lo que me digo es ese producir un acontecimiento que es detener la fracción detener el tiempo para hacer de esa fracción un encuentro un encuentro válido porque si no la el transcurrir en la vida hace que las cosas pasen y no dejen nada entonces ese momento ese encuentro ese instante en que alguien escucha unas palabras recibe una mirada una mirada dirigida hacia ese no hacia cualquiera hacia ese le toman la mano o le ponen un brazo en el hombro o una manta sobre los hombros como mucho personal de emergencia hace cuando asisten en la calle a alguien con problemas serios accidentes etcétera no son por nada no es solamente porque está lejos de que una manta cuide del frío en realidad para el ser humano esa cobija es simbólica es mucho más que calor es algo que le presenta al humano decirle no está solo está en una manada de humanos donde cada uno de nosotros cumple una función especial uno le traerá una manta otro lo mirará a los ojos otro le tomará la mano alguno le dirá algo alguno le preguntará y escuchará lo que tenga que decir no lo llenarán de objetos sino crearán espacios para que eso se llene con los objetos preciados del que necesita auxilio eso es empatía aprender a escuchar cuando captamos esto en el espacio de la formación de salud mental dejamos de ser autómatas para ser el profesional que puede ponerse en el lugar del otro y salirse de ese lugar para ofertarle eso que está careciendo eso que está necesitando pero que no siempre es lo que pide escucharán sabrán veo por ahí caras conocidas de gente que en su formación sabe que no siempre se pide y yo diría más en este tema la mayor parte de las veces no se pide y se oculta mucho el que más necesita es el que menos habla muchas veces entonces decía y vuelvo a estos ejemplos que daba antes son pequeños gestos que dan a ese otro que no habla o que no mira la posibilidad de hacer un contacto que si no muchas veces no se da que muchas veces se pierde y ese primer contacto o ese contacto genuino sincero válido de otro que se oferta y que le dice no está solo es el primer paso a la recuperación es el mejor modo de cuidar no es abrazar y decirle a alguien lo que tiene que hacer es ofertarle a alguien un lugar en el mundo y una sola persona puede empezar a hacerlo obviamente que si estamos en una comunidad que reproducimos una dos tres veinte cincuenta cien estas reuniones eran imposibles pensarlas hace quince años yo diría que tenemos una ocasión para usarnos de estas herramientas y de los intereses que tenemos para hacer una red cada vez más profunda podemos hacer una red liviana yo diría casi insulza sin sabor sin gusto sin aroma sin perfume y podemos hacer una red válida una red que nos haga recordar al otro una red que nos permita saber que el otro dejó un rastro en mí y que yo dejé un rastro en el otro una red que haga que este mundo no sea una metonimia y un recorrido donde parece que nada quedó como un sonido que no tiene agudos ni graves sino algo que establece una armonía porque los agudos y los graves se armonizan en una red y nosotros somos esa red por eso es tan importante encontrar acuerdos entre nosotros encontrar formas de establecer alguna similitud dentro de las diferencias eso no significa que cedamos en nuestras convicciones y en nuestros valores para nada al contrario debemos ser firmes entre nuestros ideales sobre todo en las cuestiones de la ética y no ceder ahí pero nunca perdiendo esa posibilidad de decir ¿hay algún resquicio para un encuentro entre dos formas de pensar tan distantes? porque eso nos permite contemplar las minorías y las mayorías nos permite empezar a encontrarnos en intereses comunes no para postergar los otros sino para saber que tenemos que empezar por lo que tenemos en similitud con el otro y dejar un costado al principio las diferencias porque si vamos a mirar las diferencias estamos lejos de otro tan lejos como si la mirada en vez de tenerla a 25 centímetros como es la distancia entre los ojos de una mamá y de un bebé no por nada es la distancia que tienen los ojos de una madre y un bebé cuando a esa madre lo tienen brazos la naturaleza es muy sabia es la distancia que un bebé puede reconocer un objeto si está más cerca no lo reconoce si está más lejos tampoco es esa distancia por eso es tan importante mirar a un bebé teniéndolo en brazos porque esa mirada esa mirada que después reproducimos cuando nos encontramos a alguien y lo miramos a una distancia justa para saber que nos mira para saber que reconoce nuestra mirada es esa que hace el lazo humano esa que establece el lazo más básico que tiene el humano con otro sin el cual no podría vivir algunos sabrán cuál es el concepto de marasmo ¿cierto? el concepto de marasmo para aquellos que no lo conocen es una cuestión netamente humana que en el curso de la medicina se estableció casi casi por casualidad en en niños hogares donde los niños tenían que estar apartados de sus padres en determinado momento hace ya varias décadas se concebía que el apartamiento de los padres y la asepsia y la alimentación era lo mejor que podía tener un nacido recién nacido y lo que pasaba terriblemente para todos los médicos es que muchos bebés morían en ese instante de tanta asepsia pero algunos pocos en determinados nurseries no reproducían la misma cantidad de bebés fallecidos como en estas otras y empezaban a decir qué diferencia había entre las enfermeras o el estándar de cuidados que recibían en un lado y en el otro porque si la alimentación era la misma si las horas de cuidado eran las mismas la luz era la misma el abrigo era el mismo porque en esta fallecían los bebés y en esta no y lo que se dieron cuenta es que en estas que fallecían los bebés las enfermeras rotaban permanentemente y no reconocían prácticamente la diferencia entre un bebé otro para ellas eran bebés y en estas en esta nurseries donde se los bebés crecían tenían un mínimo de muertes las enfermeras se aliaban con uno u otro bebé por gusto por simpatía por cierta afinidad casual y cada una medio como se 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 ponía en personaje principal de algunos bebés entonces tenía cada una se repartían y cuidaban dos tres cuatro bebés cada una entonces la rotación era lo sumo de dos personas tres en todo un turno de 24 horas con lo cual cada uno de esos bebés no pasaba de dos o tres personas que lo miraban con simpatía que veían a ver qué tenía si tenía o no tenía qué le había pasado el día anterior preguntaban le sonreían lo miraban dos o tres personas no 17 20 30 porque eran un serí macro imagínense lo que era fue la primera y segunda guerra mundial entonces qué rescato de ahí el tema de la mirada y la atención que el adulto que el otro que cuida realmente conecta y repara porque podemos cuidar pero no reparar podemos estar pero no anclar estar poniendo el cuerpo no más sin estar realmente una vez en una de las charlas con docentes se repetía una circunstancia una pregunta bastante habitual sobre todo en las últimas décadas de las docentes que decían pero nosotros tenemos muchísimo trabajo que hacer no podemos dedicarle un tiempo suficiente a un chico estábamos hablando de secundario a un chico porque tenemos muchísimas cosas que así tenemos muchísimos chicos y yo les decía que las entendía porque sabía había trabajado trabajé muchos años como profesora de colegio secundario sé lo que es la exigencia de un colegio secundario y la rapidez de un curso a otro donde casi no se conoce a los chicos pero el casi entonces lo que le decía era yo te pregunto algo si vos vas caminando por un pasillo de la escuela del colegio y ves venir a un grupo de chicos o solo no importa pero ves venir hacia vos por el pasillo caminando desentendidamente un chico que vos sabés que tiene problemas que chico sabe que vos sabés que tiene problemas y te cruzas en el pasillo con él se cruzan ¿qué haces? seguís de largo y te quedás pensando uy este chico voy a ver si lo llamo a la psicopedagoga o le llamo a los papás y lo derivo para que tenga una consulta psicológica porque tiene que ir rápidamente a un psicólogo y mientras tanto te cruzaste y el chico pasó y no fue mirado ¿qué diferencia hay entre esa situación y que más allá de que después haga todo eso que dijo pare tres segundos tres segundos se detenga lo mire a los ojos y le pregunte cómo está hoy nada más no tiene que exponer verlo delante de todo el mundo porque dedicarse más tiempo sería exponerlo delante de su grupo de amigos o delante de cualquiera que lo ve en los pasillos y a nadie le gusta ser expuesto ¿sí? pero dos segundos y la mirada es personal es privada nadie puede saber quién miró a quién salvo el mirado y salvo el que mira es un acto muy íntimo que se produce entre dos personas y es uno de los actos más fundantes del ser humano esa mirada y tiene que ser una mirada sincera no impuesta no payasesca donde ¿cómo estás hoy? no tiene que ser muy sincera y con esa mirada escucho chicos y chicos y chicos que dicen yo sé que para la profesora o el profesor tal yo soy importante y eso y no es que viene a hablarme y a decirme un montón de cosas y eso es lo que con eso zafo y después puede hacer más cosas después podrá ir a un psicólogo después por el psicólogo pero si no es encuentro con algo tan cotidiano como es su docente con el que están muchas veces mucho más tiempo que sus padres o docentes o coordinadores de encuentros recreativos donde los chicos están y donde pasan muchas horas ese contacto estrecho de que alguien se sienta importante para otro como es ser mirado es clave es clave para reparar porque si hay alguien que está mal está sumamente herido está sumamente dañado piensa que lo que le pasa no se puede cambiar piensa que es el único que sabe eso y piensa que está solo en el mundo esas tres cosas son demoledoras si podemos hacer un poquito una vacilación de cada una de ellas ya estamos en un mejor lugar ya estamos en posibilidad de decir doy el paso que sigue el paso que sigue es me oferto a seguir dando pasos juntos me oferto a escuchar y a ser escuchado si el otro lo necesita si el otro quiere hay gente que necesita hablar y otra necesita que le hablen y percibir eso es justamente una de las habilidades que se adquieren cuando uno trabaja en la reparación y trabaja en la recuperación de la salud mental la percepción de qué lugar el otro está parado necesitando si es del lugar de presencia ajena o del lugar de sostén del otro ser sostenido por el otro bueno Marcos si para qué como venimos de tiempo porque también sé que tienen no no muy bien estamos en cuarto si 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 querés abrimos un espacio de preguntas de diálogo dale voy a leer las palabras de Boris y Ulrich antes de eso para que si los que no pueden quedarse porque sé que hay algunos que se fueron les quede Boris y Ulrich escribe un libro escribe muchísimos libros pero este en especial a mí me resultó muy duro muy duro comprarlo muy duro adquirirlo sabiendo que me iba a enseñar mucho lo hice hace varios años fue muy duro comprarlo por el título y por la imagen que Gediza le puso en la portada que es una imagen dibujada de un niño el libro se llama cuando un niño se da muerte en ese libro que tiene infinita cantidad de lecciones morales éticas sobre la posición humana no solamente no habla de psicopatología vamos a decir sino que habla de la vida nos abre la cabeza respecto al tema dice dice en uno de sus párrabos finales dice los traumas agudos los que mejor se comprenden producen probablemente menos deterioro que las condiciones adversas durante un periodo sensible del desarrollo del niño finalmente tres ejes lo que mejor protege un niño es un pueblo y subraya la palabra pueblo dos lo que mejor teje su apego es el apaciguamiento de sus angustias y no la satisfacción de sus necesidades tres lo que permite la transacción entre la cultura de ese pueblo y el desarrollo de los niños que en él viven es la solidaridad que estructura los rituales cotidianos y da sentido a la existencia gracias muchas gracias Diana si les parece abrimos un espacio para para charlar para preguntar para reflexionar podemos levantar la mano y vamos dando la palabra bien bien alguien quería hacer alguna pregunta ahí Virginia hola buenas tardes hola Virginia ¿cómo les va? muy buena la verdad la charla me encantó yo me estoy uniendo al espacio así que la verdad es bastante interesante y quería remarcar algo que me pareció muy importante que es difícil llevar a la comunidad a la gente que te rodea porque cuando apenas compartí el flyer empezaron yo no pienso ayudar a esta persona yo no estoy en condiciones es como que se sintieron más bien como algo personal como me lo estás diciendo a mí o sea qué me estás queriendo decir entonces es como qué difícil que se hace realmente prevenir el suicidio más que todo en esta sociedad donde la individualización del ser humano es lo primordial llevado con otras cuestiones más económicas que nos atraviesa porque la sociedad es así estamos inmersos en esta sociedad capitalista digamos y muchas veces por ahí no tenemos acceso a la salud mental y por eso estos espacios comunitarios en los que realmente no se cobra y si querés aportar genial están abiertos al público pero hay personas que están en un conflicto con esto y generan como un rechazo se les genera un rechazo y yo quería preguntar porque es muy importante para mí cómo transmitir esto porque por ahí digo o me estoy estoy errando a lo feo en transmitirle al público esto cómo hago y eso para mí es es importante mirá mirá a mí me pasa el día de hoy que sigo escribiendo haciendo algo sobre el tema por ahí se ríe Silvia que me dicen todavía 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 te dedicas a esto como si fuera un tiempo dedicarme al tema del suicidio y irme a otro tipo de cosas vos tenés a alguien cerca tampoco cosa que hay gente que sí pero no importa o sea necesitan una justificación para que el ser humano nos ocupemos de las cosas más duras entonces mi respuesta que los pone en otro sesgo y por ahí te ayuda a responderle a esos que te dicen no esa vez una cosa debe ser muy duro trabajar en oncología infantil pero a mí me ponen orgullosa los médicos oncólogos o debe ser y fue muy duro para los que tenemos más edad trabajar con gente con sida cuando no sabíamos ni siquiera cómo se curaba y no un árbol de la lepra ni de ninguna de esas pestes porque hay pestes psicológicas y pestes reales que nos atraviesan a la humanidad pero gracias a Dios hay quienes nos ocupamos de esas cosas sin sufrirlas no quiere decir que yo sea insensible o vos o cualquiera de nosotros al dolor de alguien que está en una depresión profunda o alguien que se haya suicidado quiere decir que podemos tener la suficiente tolerancia al dolor para actuar sobre él para no estar ni invisibles ni inmóviles eso es lo que hace una aldea una aldea es móvil una aldea cobija realmente no solo se queda estática mirando al león espero haberte encontrado después por ahí te digo otra cosita Rubén ¿qué tal? Muchísimas gracias Hola buenas tardes un saludo para todos muchas veces es muy fácil poder encontrar lo que son definiciones ideas conceptos historias con relación a lo que es el suicidio ya sea por carencia de un material de materiales bibliográficos de abordaje de la temática la posvención me parece algo tremendamente importante por el solo hecho de una onda expansiva que en sí mismo produce el suicidio te quería preguntar Diana ¿qué bibliografía podrías sugerir? ¿qué lecturas podrías recomendar para introducir a otras personas también en el mundo de la posvención? porque no es solamente el profesional el que va a ejecutar ese acto sino también los allegados Muchísimas gracias No, gracias Rubén este aparte Rubén es psiquiatra en Salta así que tiene mucha experiencia en comunidades con alta vulnerabilidad es muy poco lo que se ha escrito cuando con ese grupo empezamos a escribir en 2001 2002 después de la crisis ante el aumento de los casos de suicidio nos ocupábamos de eso de lo que nadie se ocupaba que decían ahora tenemos un espacio que es un espacio para hablar de los que quedamos y qué nos impactó de eso y empezamos a escribir lo que escuchábamos en nuestros consultorios obviamente con la experiencia de 25 30 años en ese momento bueno tan vieja no soy este la experiencia que teníamos clínica con la humildad que en ese momento y el miedo de escribir algo que no se ajustara a la verdad entonces era un camino fuerte decir bueno pero esto tenemos que seguir corroborándolo a ver si esto que decimos que vemos en los consultorios es algo que se corrobora cuando llegó 2012 antes yo había escuchado al doctor Ben Yacar en una conferencia con el doctor Ben Estañaro y empezó a hablar del concepto de los disruptivos en aquel entonces la 2004 2006 en un congreso de la Asociación Argentina en salud mental y Estañaro se da vuelta yo no me olvido nunca esa escena y creo que esa escena es la que me convocó a trabajar más que nunca en esto se da vuelta y le estaba disertando hacia un público de dos mil personas que estaban en un auditorio enorme y le dijo doctor Ben Yacar que él solo lo estaba presentando tenemos que trabajar sobre esto sobre el concepto de lo disruptivo y el impacto de lo disruptivo en las personas y Ben Yacar yo en 2012 alguien del grupo de Ben Yacar me convocó para hacer el doctorado en lo disruptivo de psicoanálisis en la Universidad de El Salvador estoy sumamente contenta de haber participado y de seguir colaborando en el grupo de investigación permanentemente es un fluir de ideas y de agregados de conceptos entre todos es una comunidad académica donde buscamos llegar cada vez más no a la acumulación de saberes sino a la comprensión de un saber que nos puede acercar más al que sufre y el concepto de los disruptivos que es una palabra bastante gastada espero que no la gasten más porque es muy importante disruptivo es todo aquello que irrumpe eso es dis es de otra cosa irrumpe en la vida de alguien es decir que rompe la cotidianidad que tenía algo disruptivo es lo que interrumpe la trama en la que viene y en los últimos años siempre trabajamos en este grupo de investigación en el que terminé el doctorado en el concepto de luz disruptivo como aquello que puede o no generar un trauma puede o no generar resiliencia como decía decir un líquido ¿por qué? porque algo que interrumpe lo cotidiano nos hace aprender nos hace colocarnos frente a un dilema y nos hace encontrar dentro de nuestros mecanismos de defensa alguna salida más razonable a ese problema con el que tenemos que tenemos delante pero lo que es interesante es que no podíamos ponerle un nombre a lo que hace alguien que se acerca para aportar algo a alguien que sufre y que no pertenece a la cotidianidad de ese que está ahí ¿sí? puede ser un médico puede ser alguien de una ONG que se topa con alguien que está en una situación de malestar puede ser lo que sea puede ser la persona de la esquina que me atiende en un kiosco y que me ve todos los días pero ese día me ve con mala cara y me dice algo para y me dice otra cosa no me da lo que yo le voy a pedir y sigue viajando entonces eso que interrumpe mi situación puede ser disruptivo obstructivo o disruptivo elaborativo lo disruptivo obstructivo es aquello que obtura mi posibilidad vital es aquello que traba impide dificulta mi acceso a la vida a los desafíos a los dilemas me impide el lazo con el otro lo obstructivo es aquello negativo que me aborda permanentemente y que no me deja encontrarme con la aldea con mi aldea en cambio hay otra cosa que es disruptiva también porque no pertenece a mi cotidianeidad que es lo disruptivo el laboratorio que es eso nuevo distinto no es de mi cotidianeidad pero llegó a mi vida y me permitió elaborar algo de lo que vivía de lo negativo que vivía ahí están de alguna manera englobados los profesionales de la salud mental los enfermeros el docente si está en posición elaborativa porque a veces cualquiera de esos puede estar en posición disruptiva obstructiva y me refiero a nosotros los psicólogos a los médicos a los docentes a los de una ONG que en vez de estar en una posición que permita la elaboración del dolor o de la frustración estén obstructivamente colaborando en lo negativo porque una profesión no me da una ética una profesión apenas me da cierto caudal de conocimiento la posición ética es una posición personal que alguien adquiere en el curso de su vida que generalmente tiene que ver con sus primeros cinco años y después la incrementa o la sabe expresar pero la tiene desde el vamos y alguien puede ser obstructivo en la vida de otro aun cuando sea un profesional por eso reparar implica que entre todos veamos si hay alguien que en apariencia debería reparar o cuidar y en realidad está obstruyendo la trama vital de alguien bueno no sé si te contestó pero Diana hay una acá un comentario una pregunta de Carolina Cisterna dice soy acompañante terapéutica y me preocupa la incidencia de casos de suicidio en mi ciudad somos 15.000 habitantes pasa una semana del hecho y la gente se olvida bueno de paso me permite citar el libro que escribí a partir de la tesis que se llama suicida autolesiones impacto consecuencias y estrategias clínicas en ese pongo los fundamentos de por qué el suicidio el acto suicida el suicida y todos sus alcances del concepto son un obstáculo al ser humano generan generan un rechazo espontáneo como dijo Virginia generan un no quiero saber de esto por eso cuando se produce un suicidio en una comunidad en general la mayoría no va a querer ocuparse el tema pero siempre va a haber uno dos tres cuatro que se hagan cargo de decir no ocuparse el tema es borrar el polvo debajo de la alfombra en algún momento el polvo se nos va a hacer un obstáculo nos vamos a tropezar en la misma alfombra que creemos que nos sirve que es nuestra ciudad nuestra ciudad nuestro país nuestras localidades hay localidades con incidencia de determinados factores que son disruptivos obstructivos y otras comunidades que tienen otros factores obstructivos he recorrido el país y me he encontrado con diversidad de factores obstructivos entonces ¿debemos aplicar un método igual para todos? digo yo una cosa cierto alimento no voy a nombrar cuál porque si no puedo caer en ser estigmatizado determinado alimento que en principio no es ni tóxico ni inadecuado para la alimentación es bueno si yo consumo solo eso todo el tiempo el más de lo mismo no es una solución es a cada cual lo suyo entonces en una comunidad donde se producen suicidios vamos a tener un montón de gente que no quiera saber nada y otra que diga ¿por qué pasa esto acá? acá ¿qué es lo que pasa? no le damos bolilla a los jóvenes como pasa en comunidades de en general agroindustriales con alto poder adquisitivo hay maltrato abuso violencia muerte violaciones como en comunidades del norte y noreste de nuestro país donde abunda la trata de blancas y un montón de cuestiones y sabemos que por lo menos en el 50% de los casos de suicidio de adolescentes o de pre-adolescentes alguna situación de abuso sexual hay entre medio hay o podemos encontrar comunidades del sur donde a mi gusto más allá de que puedan aparecer este tipo de situaciones hay una alta incidencia de la pérdida de rituales donde no hay lazo donde todo es transitorio donde todas las todas los vínculos son muy frágiles y muy efímeros alguien tiene dos tres cuatro familias en el curso de diez años van pasando de una a otra formación sin saber quién era el papá quién era la mamá y no se sabe quién quién es el hogar ¿por qué? porque son comunidades nómades donde la gente cobra un alto sueldo pero se desarraiga pierde sus ritos en el en el último trabajo que estoy preparando que siempre digo que espero terminar estoy ahí no Silvia que es el de relevamiento psicosocial integral RPI que incluyo algo que en autopsia psicológica para trabajos posteriores en allegados en afectados no hablo de sobrevivientes hablo de afectados y allegados incluyo que creo que era algo pendiente que no incluía autopsia psicológica y otros relevamientos que colegas obviamente de los años 60 70 90 han incluido en sus valoraciones de las razones por las cuales alguien llega a un suicidio o en una comunidad se producen distintos suicidios yo agrego el tema de de lo cultural y de lo psicosocial la trama social y los ritos culturales perdidos pues cuando una comunidad pierde sus ritos culturales incluso la comunidad adolescente empieza a construir ritos caóticos que no sostienen con coherencia una trama social pero como lo necesitan buscan en esos ritos a veces ritos muy complejos muy complejos y violentos buscan en eso alguna forma de constancia de lo cultural y van por un camino errado pero bueno cuando podemos trabajar en el territorio de lo psicosocial y cultural podemos decir qué es lo que faltaba en esta comunidad rituales fiestas todas esas fiestas de las colectividades que se hacen se hacen espontáneamente se hacen a veces con una intención comercial pero por qué se mantienen en el tiempo porque son necesarias a una cultura y sostienen la trama cultural si yo no sé de dónde vengo si yo no sé dónde vinieron mis tataras abuelos es muy difícil que yo pueda decir ¿y yo quién soy? ¿de dónde son mis raíces? aunque sea para después decir bueno ya está no me gustan pero necesito saberlo por eso el tema de la identidad es muy complejo cuando alguien no sabe de quién es padre madre fue abandonado es hijo de desaparecidos pasó muchísimos años como tenemos algunos nietos recuperados recientemente es una una situación tremenda para el ser humano perderse las identidades de origen así que me parece que ahí tenemos que volver ¿alguna pregunta más? no sé si hay alguna pregunta alguien que hace una pregunta hay alguna en el chat pero vamos a dar lugar a la hasta leyendo bien si de paso bueno el tema de alguien que pregunta sobre sobre los conceptos de Cirulnik sobre la solidaridad me parece que la solidaridad es la prueba contundente yo diría a contramado que Virginia creo no me acuerdo quién decía del capitalismo porque el capitalismo en realidad me gusta no hablar en términos de capitalismo sino de cultura contemporánea la cultura contemporánea adhiere al todo y ya a la inmediatez y a la globalización en la medida que vamos para el todo y el ya perdemos la realidad a veces en los últimos años cada vez por ahí me escucharon en alguna otra charla se me impone más cuando escucho un paciente reiterativo con alguna cuestión le pido que tome un papel que suelo tener pequeños papeles en mi escritorio pero que lo tome él no le escribo algo yo que lo tome él le alcanzo algo para escribir y le digo escriba en el orden superior si alguno quiere hacerlo lo puede hacer ahora en el en el borde superior de ese papel bien pegado al borde superior la palabra todo en el borde inferior a la mitad de la hoja puede escribir la palabra nada hacia su izquierda sobre el borde de la hoja escriba la palabra siempre que tiene que ver y esto lo aclaro para los que ya me escucharon otra vez con los orígenes en nuestros orígenes había siempre algo el concepto de útero era siempre estaba pero es efímero nacemos y el siempre se acabó y del otro apunta en contraposición en el lado derecho escribir la palabra nunca entonces tenemos todo o nada siempre y nunca bueno así al revés siempre y nunca entonces le digo ¿ves esas cuatro palabras? sí bueno no existen ¿cómo que no existen? porque además generalmente son pacientes que toman alguna de esas palabras y la repiten todo el tiempo así como yo todo el tiempo todo el tiempo porque todas las veces nadie nadie nunca nadie me escucha siempre hablan de otras cosas siempre hacen lo que yo no quiero nada me alcanza entonces suelo decirle ¿ves esas cuatro palabras? no existen ¿cómo que no existen? bueno teme alguna cuestión de lo cotidiano de la realidad donde alguna de esas palabras tenga existencia entidad claro se queda cortado entonces le digo haga un círculo en el centro del papel dejando afuera las cuatro palabras ¿ves ese círculo? eso es lo único que existe los algo alguna vez tal cosa alguna vez me faltó alguna vez tuve más veces menos veces pero los conceptos globales propios del capitalismo son inexistentes entonces nos empujan a una utopía en el empuje creemos que tiene entidad creemos que todo nada siempre y nunca existen y nos vemos corriendo detrás de cosas inexistentes que deterioran nuestra capacidad de sentido de realidad de trabajar sobre lo que puedo ahora ¿no? Virginia decía ¿qué podemos hacer en nuestra comunidad para concientizar o visibilizar? bueno ya sos vos ya sos una ya te animaste a decirle a gente que seguramente intuía que le iban a decir algo de esto o por lo menos intentó que no se lo dijeran intuía algo que le podían mirar bueno se animó se animó a pasarle un flyer y a romper con ese mito de esto no se habla y espero que lo siga haciendo con su mejor sonrisa es decir tenemos que trabajar sobre las cosas que duelen porque las cosas que duelen son parte de un mundo porque si queremos poner las cosas que duelen o que son feas apartadas de un mundo estamos viviendo de un mundo utópico el mundo real no es eso en el mundo real existen esas cosas y de esas cosas aprendemos Marcos si muy bien no sé si hay alguien más acá alguien pregunta sobre herramientas y orientaciones bueno en el libro y si no que me escriban repetí el nombre del libro del último obviamente y donde se puede conseguir ahí está Silvia lo está mostrando ese libro lo tiene Editorial Vergara lo pueden conseguir por Mercado Libre creo que sigue estando está siendo traducido al inglés y al portugués saldrá este año que viene y esperemos que que bueno lo vaya mejorando si puedo sin cambiarle el formato fuerte que tiene sobre el tema habla sobre el tema de gestión la pandemia y el encierro me hizo hacer una diplomatura en gestión en políticas públicas así que siempre hay que darle vuelta a algo negativo para ponerlo del lado positivo así que seguramente le agregaré otros escritos algunas de mis experiencias en gestión de políticas públicas una fue el semestre el segundo semestre del año pasado el 2021 se hicieron cuatro unidades sentinela las unidades sentinela son las mejoras herramientas a nivel mundial para detectar las causales las problemáticas que hay en una comunidad y las formas obviamente a partir de esto de modificar esas problemáticas y vehiculizarlas en cuestiones saludables esas unidades sentinela fueron cuatro Mendoza Buenos Aires Catamarca y Santa Cruz terminaron su ciclo dirigí esas unidades sentinela y la coordinación pero lamentablemente y esto sí es privativo de cada gestión de salud el doctor Barrio Nuevo quedó fuera del proyecto y él era el mejor impulsor del proyecto así que los que siguieron no lo consideraron relevante cuando en todo el mundo es relevante las unidades sentinelas en todas las problemáticas ojalá que se retome o por lo menos se retome lo evaluado en esas en esas gestiones en esas unidades sentinela y y se aplique justamente lo que tanto tiempo llevó porque la unidad sentinela implica que se detecten las razones de los intentos de suicidio y de las autolesiones en cada comunidad en la que una unidad sentinela está interviniendo entonces además de accionar de trabajar asistiendo aquellos que van se detecta un intento de suicidio o una autolesión se detecta los causales y se trabaja por una autentía pero bueno eso lo de ¿tiene otros nombres? o si no de posvención que en todo el mundo se escribe con T Rubén solo nosotros todos nosotros los argentinos lo escribimos sin T es una bueno en otros no sé si tiene otros nombres a mi gusto es un hombre muy médico el de posvención yo lo llamo o por lo menos lo trabajo en mis conceptualizaciones como trabajo con la afectación la afectación por suicidio ese trabajo con la afectación por suicidio permite discriminar no para todos lo mismo sino ir a cada una de las situaciones y las cuestiones colectivas con más precisión con un rótulo y hablar como de posvención para todos los mismos el teléfono de asistencia si escenario Marcos podés ponerlo ahí de asistencia y SOS también Nelly está por ahí por ahí puede poner el teléfono de SOS porque tiene un teléfono nuevo también el 0809 nuevo que hay que puso Ministerio de Salud ahora ya lo ya lo pongo porque no lo tengo acá a ver saludos a Calafate he ido a hacer intervención en el colegio San creo que era San Isidro Labrador hace unos años atrás trabajamos muy bien con los docentes ya volveremos y estuvimos en una jornada de mucho trabajo en Río Gallego Diana le quería preguntar hablaste mucho de lo que es la aldea es lo mismo que la comunidad o cómo se construye naturalmente se construye la aldea porque por lo que vos mencionás tiene como un poder de ayudar de contener muy importante será que no tomamos conciencia de lo que es la aldea qué sería la aldea en este caso yo creo que sí por eso hablo más de aldea que es lo que Yunshul Khan habla en sus libros él no habla de comunidad rompe con el concepto de comunidad que es muy trillado los que trabajamos en investigación en salud y en salud mental la palabra comunidad era algo cotidiano él habla de aldea y a mí me gusta esto porque pone el acento en el lazo la comunidad es relaciones las cuestiones relacionales la aldea habla de esa cosa primigenia a mi gusto que tiene el lazo humano cuando hay un hogar y después otro hogar que se vincula con ese hogar anterior y después un tercero y después un cuarto un quinto y cada hogar no es lo mismo casa que hogar yo diferencio comunidad y aldea con esas dos cuestiones una cosa es una casa donde no siempre hay un hogar y otra cosa es un hogar el hogar construye repara cuida la casa no por eso hay tantos problemas en casas y en casas espectaculares así que bueno aldea y comunidad para mí tienen la misma diferencia Ismael hola ¿se escucha? ¿se escucha? sí 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 este no bueno prestando atención a esto de la posvención me hizo pensar un poco en qué es lo que pasa después de un evento de suicidio y se me ocurría el ejemplo por ejemplo de un equipo de fútbol que trabajan siempre juntos son muchas personas y bueno ocurre un evento que alguno de los compañeros incurre en suicidio y ¿cómo se puede intervenir con este grupo de personas que queda afectada por esto disruptivo posiblemente traumático? lo primero que se me ocurre bueno acercarse al aprendizaje y bueno ver cómo se puede cada uno ser agente aprendiendo un poco pero ¿qué otro tipo de intervenciones se pueden efectivizar en este tipo de casos? Yo tengo el concepto de posvención que es esto de trabajar luego de acontecer un suicidio con el impacto individual grupal y colectivo son tres impactos diferentes en una comunidad aunque sean mil personas va a haber algo que le pase a cada una de las mil va a haber algo que les pase a los grupos cercanos de esas mil y va a haber algo que le pase a toda la comunidad y si nos extendemos puedo decir todo un país porque en nuestro país como recién se decía por ahí los índices de suicidio no son altos en una sola comunidad están altos en todas se ha triplicado o cuadriplicado el índice de suicidio y de violencia a la vez cualquiera puede palpar el tema de que las violencias se incrementaron geométricamente entonces la violencia hacia adentro y hacia afuera son cuestiones muy trabajadas de hace muchos años pero para centrarme en este asunto muchas veces se trabajaba individualmente o sea cuando pasaba un hecho se repartían a todos para que cada uno fuera un psicólogo o a un médico o a un profesional o un agente de salud o lo que fuera y para mí es justamente perder la posibilidad del grupo les voy a comparar con algo que fue muy disruptivo pero disruptivo elaborativo en la historia de Argentina algunos lo conocerán otros no cuando recién empezado y con mucho éxito el grupo Le Lutier en Argentina muere su fundador Gerardo Mazana y le pidieron a un psicoanalista hacer terapia grupal pero ellos ellos juntos en ese momento eran los años 70 nadie hacía terapia grupal con gente conocida entre sí a cada uno lo mandaron a terapia grupal si querían hacer terapia grupal con otros terapia individual o terapia grupal pero con gente desconocida hubo un psicoanalista que fueron suficientemente inteligente y además la demanda de ellos era nosotros queremos trabajar este tema juntos y creo que hicieron terapia grupal 10 o 15 años pero no por nada llegaron a ser el grupo que fueron porque justamente trabajaron el impacto individual y colectivo que eso les había generado entonces a mi gusto cuando yo trabajo el tema de posvención cuando pasa en un colegio cuando pasa en un trabajo cuando pasa en un equipo recreativo en donde fuera les digo bueno entrevistas individuales si es posible la misma gente para que escuche con mejor interrelación sobre lo que escuchan no distintos profesionales sino el mismo después puede haber una decisión de distintos profesionales para atenderse estoy diciendo la evaluación el detectar primero cuál fue el impacto en general poca gente que escuche individualmente a cada uno y que los escuche en grupo como hablan del tema esos grupos que generalmente son pequeños no son más de 12 15 como mucho por ejemplo un curso en un secundario he tenido grupos de 25 30 pero que han podido hablar sobre el tema algunos escuchan otros hablan pero es voluntario y nadie se retira nunca nadie se retiró de los grupos y sin embargo podían irse cuando querían entonces el tema es poder hablar y escuchar a otro que alguien escuche cuál fue la resonancia para otro del mismo tema es escuchar al otro cómo lo impactó o qué hizo para sentirse para sentirse mejor o qué cosas no le sirvieron de lo que utilizó para estar mejor o para entender el tema ahora voy a aclarar un tema es escuchar a otro también le permite a alguien que no habla tener una resonancia un insight una resonancia interna sobre y a mí qué y a mí qué me pasa a él le pasa esto o a ella le pasa esto y a mí me pasa lo mismo o me pasa algo distinto y a veces se animan a hablar y otras no por eso la continuidad de un grupo terapéutico es importante en posvención yo pongo tres ejes que son algo que construimos con el licenciado Ordinola hace muchísimos años cuando empezamos con esto que es la cuestión del enigma el legado y la participación que es toda la la vivencia de incertidumbre después lo empecé a llamar yo la vivencia de incertidumbre que es todas las preguntas por el porqué de un acto que es totalmente ajeno al humano atentar contra la propia vida es ajeno al concepto del humano entonces no hay forma de no sentir incertidumbre sobre eso y una insistente búsqueda de respuestas sobre el tema que lleva a muchos a pivotear sobre lo mismo por eso los grupos los grupos abiertos que no tienen coordinador a mi gusto solo potencian el problema debe haber un coordinador un más uno como cualquiera lo llaman a llamar para parar esa reduplicación de rumiar recuerdos 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 o vivencias o dolores las consecuencias del acto lo que se deriva del acto que puede ser otro se va a matar o acá no se va a matar nadie más o todos vamos a quedar devastados o vamos a quedar deprimidos o no vamos a poder trabajar o este equipo de fútbol se disolvió o lo que fuera aquello que se construye como una certeza rígida que va a ocurrir después del tema eso como todo concepto rígido y en psicoanálisis lo hacemos permanentemente hay que hacerlo vacilar de a poco decimos cuando alguien viene con una rigidez a una charla con mucha cautela hay que ir haciendo que eso se ablande y pueda introducirse otra posibilidad que no sea solo esa certeza y la tercera es la cuestión de la culpa es de reconocimiento mundial esos tres conceptos no salieron más que de lo que nosotros habíamos leído que ahora se me escapa el nombre del Edwin Schnellman había escrito en su momento en posvención y todo lo demás que era se incrementa las preguntas por el porqué y la cuestión de la culpa entonces nosotros lo llamamos participación justamente por eso porque si hablamos de culpa la culpa es masiva en cambio la participación es parte es parcial si las personas pueden decir date una respuesta nosotros le decimos date una respuesta de cuál fue tu parte en ese suicidio disminuye la culpa masiva tanto para afuera como para adentro si alguien no puede culpabilizarse porque ya se hizo cargo de su participación parcial cuando se deja a alguien con la culpa y solo se le dice no te tenés que sentir culpable aunque tengamos razón la persona no la va a diluir la culpa ¿me explico? bueno es un tema largo que está en el libro si lo querés leer ahí te va a entrar en la mano Rubén Rubén si hablaba del tema posvención porque el año pasado hubo un caso partiendo de una base que tengo de modo de trabajar como médico psiquiatra no trabajo con un familiar de un paciente en tratamiento tío sobrino empleador empleado y cosas similares porque uno está en el medio y siempre se confunden las cosas por lo menos en el caso mío siempre se termina estando en el medio hubo una situación en la cual el familiar el cuñado de un paciente el cual tenía en tratamiento psiquiátrico hacía muchos años había tenido tres intentos de suicidio dos en 24 horas por intento de ahorramiento y el segundo a los 10 días después de internado cuando pedía el grito en el cielo a la familia que vaya por el amor de Dios a los tribunales de Salta a pedir una intervención para una internación prolongada le dieron el alta a los 3 días el resultado se lo veía de lejos y fue lo que ocurrió ¿qué pasa con esto? ocurre dos cosas mi paciente tuve que reforzar muchísimo el tema de la medicación por el simple hecho porque la RT quien lo asistía no le estaba dando psicoterapia únicamente tenía un psiquiatra que hacía hacía todología que es decir su parte médica y su parte de contención y tenía él el antecedente al tener una lesión en una pierna de matarse hacía muchos años atrás por lo cual tenía determinado tipo de medicación ocurre que con la sobrina la hija de este hombre justo al año del padecimiento del suicidio por ahorcamiento de este hombre se suicida de la misma manera la hija nuevamente con el muchacho realizar esto si no esto va a ser una supervisión y acordate que está grabado tenemos que tratar de preservar a las personas para que no hablemos de las personas a lo que iba era en esto que hablaba de la parte de la me quedé pensando en el tema de la culpa me quedé pensando en la pregunta qué respuesta te das ante esta situación que le ocurrió a un familiar a un amigo a quien fuese cercano a uno qué pudo haber pasado por la mente de aquella persona que repite el acto de un ser querido lo que antes se llamaba identificación que es lo que nosotros empezamos a pensar identificación en el sentido psicoanalítico decían bueno el efecto mimético copiar por ejemplo la acción del otro lo empezamos a mutar por otra idea que es si alguien querido para mí instala un modelo de resolución de conflictos fuerte como es ese y yo tengo el mismo conflicto y no tengo mecanismos defensivos saludables previos a ese hecho es muy probable que diga como se escucha muchas veces ese la hizo bien o solucionó el problema no solucionó nada resolver un problema es una cosa y un acto limitante no resuelve el problema la mayor parte de los grupos de adolescentes en los que se hace estos talleres de reflexión y resolución de conflictos porque yo no hago charlas sobre suicidio hago talleres de resolución de conflictos porque lo que se pone en juego después de un suicidio es que alguien resolvió un conflicto de esa manera y esa certeza es la que hace que hacer vacilar ¿resolvió el conflicto? ¿o qué hizo con el conflicto? y yo diría la mayor parte por no decir el 99,99% de los trabajos de talleres que he hecho lo que termina diciendo la mayoría es sucumbió al conflicto no lo resolvió en la creencia que anulaba un dolor propio y a veces creencia de que anulaba un dolor ajeno por ejemplo en el caso de adicciones graves que creen que le sacan un problema a la familia desconocen o en ese último tiempo de ese proceso no pueden comprender que le agregan mucho más si quieren reducirle un dolor a la familia haga algo con este problema que tiene pero no lo anule vaya en pos de resolverlo de una forma que sea buena para usted y para la familia Freud estableció algo que compiló su hija Ana Freud que son 21 mecanismos defensivos tenemos los seres humanos el más primigenio el más arcaico es el de la negación esto no existe el ser humano cierra los ojos y esto no existe y lo seguimos ninguno deja de hacer los 21 mecanismos con suerte usamos el que está en la otra punta que es parte de nuestro crecimiento de nuestra corteza prefrontal que es poder aplicar la madurez en el conflicto que es la sublimación yo no niego el conflicto no lo aparto de mi vida y pienso que eso resolverlo me hago cargo y resuelvo con una salida que cuena para mí y para mi comunidad no solo para mí y en general el suicida tiene bastante inclinación en resolver su dolor su dolor porque se ha centrado en su dolor y su narcisismo se ha achicado en su dolor entonces no puede ver el efecto en el otro y si lo ve a muchas veces no tiene entidad no tiene relevancia pero bueno es un tema que da para mucho más no pensé que estaba pintando para supervisión jamás fue mi intención pero no no tenemos que cuidar en estos ámbitos públicos que haya gente de la comunidad donde vos te alojas que pueda estar cercano cuando hablamos en uno puede decir un comentario de alguien que que digamos que que corresponde a algo que uno vivió porque vos porque sos profesional pero otro puede hablar de un amigo o lo que fuera no debemos cuidarnos no debemos hablar de algo que en algún momento y le ha pasado a pacientes que que he tenido dicen nadie pensó que yo era esa persona de la que estaban hablando entonces y me hizo muy mal entonces yo lo digo no hablemos no hablemos personalizando porque en un ámbito público el personalizar puede hacer que otro escuche y que le duela mucho más que además de todo lo que le pasó reconocerse en su historia comentada entonces es duro pero lo que yo iba a apuntar con este tema de de la repitencia es que hay una estadística que dicen que después del primer intento de suicidio cosa que yo valido el primer intento de suicidio hay un 30% de posibilidad de hacer un segundo y después del segundo intento un 60% de probabilidad de hacer un tercero y después del tercero un 90% y en el cuarto casi nadie llega pero lo que no se aclara ni por escrito ni verbalmente es que eso es sin recibir asistencia psicológica individual o grupal adecuada cuando se la recibe la proporción se invierte entonces después de un primer intento es probable que haya un 5% si tuvieron asistencia psicológica de chance de llegar a un suicidio no se sea clara pero bueno algunos ayudamos y muchas gracias por todos los conceptos vertidos gracias Rubén bueno Diana te agradecemos mucho por el tiempo no queremos robarte mucho más tiempo sabemos que estás en tiempo de mudanza así que todavía seguramente va a haber alguna caja sin abrir bueno y en vos queremos agradecer a a todos los profesionales que durante este año nos acompañaron con la charla de formación yo creo que que es un un espacio muy rico de mucha riqueza porque no queda solamente en este espacio que somos 60 personas que hoy nos conectamos sino que queda grabado se va multiplicando así que no sé me parece que la tecnología nos ha permitido esto así que les agradecemos te agradecemos a todos los que nos acompañaron hoy les agradecemos con a ver ahí este esto es el el videíto que hemos estado compartiendo estos días muy lindo muy lindo para a toda la gente así que muchas gracias estas charlas volverán en marzo les recuerdo que en breve las podrán encontrar en nuestro canal de youtube pero ya hay otras subidas todas las que tengamos las que tengamos grabadas porque no todas están grabadas las subiremos las iremos subiendo en nuestro canal de youtube busquenos como escenarios saludables ahí inscríbanse en el canal pongan ahí la campanita ya parecemos un youtuber así les avisan cuando se sube la idea es que cada semana se vayan subiendo una distinta y bueno y bueno y gracias a vos Diana gracias a ustedes gracias y bueno espero que todos podamos empezar este año lo mejor posible y que sepamos que seguirá siendo un año de trabajo no esto es un tema que exactamente que gracias a Dios podemos hablar mucho más y hay muchos más elementos así que les agradecemos los voluntarios y voluntarias de escenario nos vamos a quedar conectados un ratito para darnos un saludo de fin de año yo voy a parar la grabación ¿no?